Por todos lados, cuando se habla de la ganadería número uno de Texas, Martínez Ranch, más de alguno puede sentir pasos en la azotea. Es el máximo exportador de toros americanos hacia México y otros países. Fue tres veces campeón simultáneamente en menos de 20 minutos. La única ganadería con los mejores toros americanos. ¡Texas Martínez Ranch! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Martínez Ranch! ¡Gracias! 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 7.5 para llevarse 100 Vamos a ver Lima número 7.5 para llevarse 100 Vamos a ver que Tana Está preparando ya el tono del señor Tino Marquise ¡Vamos a ver si hay doble tanda! ¡Vamos a ver que dice Tana Martínez y ya tiene el asco! ¡Venga, venga, venga Chavez! ¡Vamos a ver si hay doble tanda!